Miren pues estas niñas tan hacendosas, qué especialidad, no tienen los portavasos que ingeniaron, no tenemos portavasos todavía, pero miren qué juicio, amanecieron. Miren este regalo tan lindo que me dio ayer, el Puma Junior, que es el hijo del Puma, miren qué lindo es, gracias, pero si es un juicioso, este es el mío. Y este es otro regalito, una niña, tiene este emprendimiento, monta súper lindo a caballo, y hace estos accesorios. Ya llegamos nuevamente a Miami, ya saben que la cita es hoy en Bonanza Equestrian Center, les voy a dejar acá el link para quienes no tienen todavía sus entradas, pues ahí las pueden conseguir, un besito, nos vemos esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Antes de ser mía Jamás te quería Y hoy te quiero Te quiero más que a mi vida Antes de ser mía Jamás te quería Y hoy te quiero Te quiero más que a mi vida Yo te quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida